Que de baile, baile, se va como tanto De ti en la plaza, borrita de toros De noche en la seta, sigue más timbolo Polica, mi hermena Es una feria para el terreno Si va de Juanchito, la pasa bonito Si va al barrio raro, se vuelve rumbero Si se macadona, no mira la hora Toma su raspa, un licuento de amor Polica, mi hermena Es una feria para el terreno Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Ni gente en la cara, ni que no te lo vea Tiene una botella, me vea una caneca Que en mi caribeña la gente respeta Oiga, mi hermena Si no se las feria para los que vean Vaya despacito, si ya va aprendido Si va manejando, se mete en un lío Queda ese quiático y está amanecido Y después de cien, si va ya se va a avance Oiga, mi hermena Oiga, mi hermena Oiga, mi hermena Oiga, mi hermena Tu se las venía para el terreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!